Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Vaina y esto es Tropical Drone. Estamos aquí en la cola del pantano de Canales y me han dicho que hay un castillo o una especie de casa derruida ahí con algo en ruina. En principio creo que era un castillo y está encima de esta montaña. No voy a poder ir con el coche, no se puede acceder con el coche, hay que hacer una ruta de senderismo de unos 40 minutos, pero tenemos el drone y igual con el drone sí podemos llegar desde aquí. Vamos a intentarlo a ver si llegamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno y esto ha sido todo amigos, espero que os haya gustado el video, dale a like si te ha gustado y si no estás suscrito, suscríbete porque vendrán muchos más videos. Adiós.